Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2, Delphi 2010 y MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces habíamos quedado acá en el video pasado en lo que era la construcción de nuestro formulario base Vamos entonces a darle acá en las acciones unos nombres, en este caso vamos a colocarle acá a la acción el primer botoncito que va a llevar sería el botoncito de incluir, hace incluir Ok El otro sería el de modificar Hace modificar Hace eliminar Y por último hace salir Salir Vamos a cambiarle aquí los títulos Salir Eliminar en los captions Modificar E incluir Perfecto Ahora vamos con el image index El de incluir sería este que está acá, el número 3 El de modificar sería el número 0 El de eliminar sería el de la papelera ¿Si? Y por último el de salir, el de la puertica Cerrando Epa, lo deje aquí en eliminar Acá Marco salir Aquí Perfecto Tenemos ya entonces nuestro ACL comandos listo Ahora tenemos que enlazar los botones con el respectivo action En este caso vamos a colocarle a C incluir y el coloca acá incluir El botoncito está más o menos de un buen tamaño Control C Control V Lo coloco más o menos aquí Control C, Control V Acá Control C, Control V Acá Y le digo acá En vez de incluir que la acción sea modificar En vez de incluir acá el número 3 Que sea eliminar Y aquí que sea salir Y aquí que sea salir Estamos listos aquí entonces Con nuestro formulario ¿Qué más queremos en el formulario base? Bien, acá en el formulario Tenemos que hacer algunos cambios Por ejemplo, acá en la parte del border icons Tenemos que marcarlos todos a falso No tenemos que tener bordes allí Bien, ¿Qué más? Por acá en el Windows State Normal Pero necesito mostrarla en la posición Screen Center Screen Center Perfecto Bien A ver, ¿Qué más me falta aquí en el Caption? A ver, ¿Qué más me falta aquí? En este formulario Yo creo que estamos bien allí En el formulario Vamos a colocar entonces Una barra de estado Status Status Bar Aquí Una barra de estados Aquí la barra de estados En la parte del name Status Bar Datos Así se va a llamar Va a llevar allí Los registros Así Vamos a ampliar un poquito más El formulario Ese abajo Vamos a Colocar también Control DbGrid DbGrid Vamos a colocarlo Cuadradito acá Y acá Un poquito más amplio Y que el DbGrid Vamos a colocarle aquí Como name Vamos a colocarle Db Datos DbG DbG DbGrid DbGrid Datos También necesitamos acá Un datasource Acá Este datasource Lo vamos a llamar DbGrid 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 DataSource No vamos a colocarle Dataset Pero a este DbGrid Si lo vamos a enlazar Con La Propiedad Datasource Con DS Perfecto A ver Creo que aquí nos falta Bastante poco Vamos a hacer lo siguiente Vamos a Ejecutar para ver Ah bueno Cibernaut aquí Creo que Vamos a ver aquí Tenemos unos errores Déjame ver Aquí me da Un error de FRM base Si Al momento De ejecutar Vamos a hacer lo siguiente Si nos vamos aquí a Project Options Y nos vamos Hacia La parte De los Forms Aquí tenemos AFRM base Y AFRM Entonces vamos a Poner que ejecute AFRM base Ejecutamos Seguimos teniendo un errorcito Vamos a ver Vamos a ver Dice que no encuentra El Unit Punto DSU Esto tiene que ver con Lo que Modificamos la vez pasada Vamos a ver que puede ser Esto acá Aquí tenemos Aplicación Acá nos vamos Aplicación DSU Aquí tenemos Unit 2 DSU Si Y eso es lo que Él no encuentra El Unit 2 DSU Uno se llama Uno se llama Un principal Vamos a ver Acá Unit 2 DSU Vamos a ejecutar Nuevamente Mira Uno se llama FRM base Y este se llama Form 1 Veamos Un principal DSU Y este debería Llamarse U base DSU Entonces Vamos a Cerrar aquí Esta página Este U principal El archivo se llama U principal Punto Paz Si Este se llama Este El U principal Lo voy a llamar Vamos a ver El nombre Que le coloque Name Ah mira Form 1 Si El nombre es Form 1 No le cambié Aquí el nombre A FRM Principal Vamos a ver Ejecutamos Hay errores Ahora Obviamente Acá Tenemos el Implementation Y tenemos El Unit 2 Que si Unit 2 No existe Si Esa fue la prueba Que hicimos Inicialmente Con el Formulario De prueba Que llamaba Ahora si Ve Ahora debería Exactamente Debería salirme El Formulario Como debe ser Pero Como no tengo Forma de salir Si Ve que podemos Ampliarlo Esto tenemos Que Modificarlo Y no están Saliendo las Imágenes En los Botoncitos Pero también Tenemos que Modificarlo Vamos a Aquí Finalizar La tarea De Este señor Vamos a Acá en la parte De los Mensajes Vamos a Limpiar Los mensajes Quitamos Esta parte De los Mensajes Y Nos vamos A hacer Lo siguiente Si Ya que Hemos Corregido La parte Del Formulario Base Dijimos De que Le podíamos Ampliar Entonces Eso Está en el Auto Size Vamos a Colocarlo En Verdadero También Provisionalmente Provisionalmente Porque vamos a Salir Por el Botón Salir Vamos a Dejarle Abierto Acá El Border Icons El Botoncito De salir B Y System Menú Por los Momentos Pero Creo que Hasta los Momentos Está bien Exactamente Registro De Y sale Incluir Modificar Eliminar Salir Lo que nos Faltaría Sería que se Visualizara Eso Allí Y ya Sabes Cómo Se Hace Eso Nos Vamos Aquí Al Action List Nos Metemos En Cada Una De Las Opciones Del Formulario Y Bueno Comenzamos A Colocarle Su Punto Y Coma Control C Punto Y Como Aquí También Modificar Salir Este Incluir Y Arriba Deberíamos Tener Eliminar Perfecto Entonces Control S Ahora Si Ejecutamos Guardamos Todo Ejecutamos Ahí Está Incluir Modificar Eliminar Salir El foco Lo tiene Incluir Registro D Aquí Vamos a Colocar También Cuantos Registros Hay Pero Tenemos Entonces Ya Nuestro Formulario Base Ya Entonces Tendríamos Que Pasar A la Parte De La Codificación En El Próximo Video En El Video Número 16 Seis Te pido Por favor Disculpas Porque 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 Inicialmente Teníamos Un Formulario Sin Nombre Y tuvimos Que hacer Las Correcciones Necesarias Para que Pudiera Llamar Al Formulario Base Ok Hemos dejado Por aquí Unos Pequeños Bugs Pero Ya Todo Está Solventado Todo Está Operativo Ok Y entonces Nos veremos En el Video Número 16 Para Continuar Con Nuestro Proyecto De Desarrollo De Una Aplicación Desde Cero Con Delfi X E2 Delfi 2010 Y MySQL Un Abrazo Y hasta Entonces